Mami, ya me voy para el colegio. Vuelve, mi amor, que te vaya bien. Cuídate. Está sonando el teléfono. ¿Sí? ¿Aló, señora Cristina? Sí, con ella habla. ¿Habla con el profesor Teile? Sí, profe, dígame. Quería preguntar con la niña porque tiene dos semanas que no viene al colegio. ¿Cómo así, profe? Ella sale todos los días para el colegio. ¿En serio, señora Cristina? Yo pensé la que estaba enferma. No, no, ella sale todos los días para el colegio. Bueno, usted perdiente porque acá no ha venido. Voy a descubrir qué es lo que hace Aileen cuando sale para el colegio. Mami, ya me voy para el colegio. Bueno, ella, que te vaya bien. Bueno. Ahora es que voy a descubrir para dónde se va. Amiguita, las traíste. Mira, amiguita, aquí la traje. Mira, amiguita, aquí la traje.